El día de hoy Andamos muy ecológicos, fíjense Pues una diseñadora islandesa ha desarrollado un material biodegradable Hecho a base de algas para la confección de prendas de vestir En un intento de reducir los desechos textiles Valdí, Valdís Eynarsdottir ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Valdís Eynarsdottir Valdís para los compas nomás Perdí un acento en la I Valdís Valdís ¿Qué sabes qué quiere decir eso? La hija de Aynar En Islandia, el Dottir es la evolución de Dottir Y es la hija de Aynar Aynar Dottir O sea, es como el Pérez, Chávez, Fernández, todos esos, ¿no? Exacto, es como el Fernández, González O sea, es un patronímico O en ruso, el Obich es lo mismo El Obich es hijo de En Suecia, Magnusson Obich de la fregada Sí, cómo no, es la EZ Ah, claro, claro, Fernández, González Hernández, González, Gombor O Bich es de tu madre Pérez Bueno pues, esta muchachona ya ha diseñado una serie de prendas translúcidas Con este material compuesto por gelatina o agar Un agente gelificante derivado de algas rojas La tela se obtiene mezclando uno de los dos agentes gelificantes con agua, colorantes naturales y alcohol de azúcar para darle flexibilidad Y con el calor se derretirá Es lo que no sabemos Sí, bueno, en Islandia, si esto es solamente en Islandia, pues yo creo que no Ahí aguanta No hace nada y se aguanta, pero Pero con el calentamiento global aquí en Acapulco no te dura ni nada No, ya están trabajando con esta tela en Taxco Pero ¿sabes de dónde le importaron? De java Sí Sí Y la Habana Qué burdo, Bola Ante limpia Ay, Dios mío Pero bueno, ya ves, a lo mejor también es comestible, David Puede ser